¡Santo! ¡Ay, esta es noche de victoria! ¡Y esta es noche de alabanza! ¡Y esta es noche de victoria! ¡Y esta es noche de alabanza! ¡Con Jesús el rey de gloria! ¡El Señor de nuestras almas! ¡Con Jesús el rey de gloria! ¡El Señor de nuestras almas! ¡Con gozo, mi hermano! ¡Levanta tus manos! ¡A ver! ¡Levanta tus manos! ¡Da gloria! ¡Aleluya! ¡Y sigue cantando! ¡Sigue danzando! ¡La victoria es tuya! ¡Con gozo, mi hermano! ¡Levanta tus manos! ¡Da gloria! ¡Aleluya! ¡Y sigue cantando! ¡Sigue danzando! ¡Que la victoria es tuya! ¡Y celebrar a Cristo, celebrar! ¡Vencedores somos en Jesús! ¡En la cruz nos dio la libertad! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Jesús! ¡Esto hay que celebrar! ¡Hay que celebrar! ¡Senviron chooses la была! ¡Day! ¡Aleluya! ¡Es broad a Cristo, celebrar! ¡ blind va! DONCO! ¡S Luckily why! ¡Se revirtió! ¡Recibe! ¡Recibe la alabanza de tu pueblo que te ama, Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo siento un fuego celestial como el día Pentecostés ¡Ay! Siento un fuego celestial como el día Pentecostés Y Dios nos vino a ministrar de la cabeza a los pies Dios nos vino a ministrar de la cabeza a los pies Espíritu Santo sigue ministrando Derrama poder de la unción de lo alto De la unción de lo alto Satura en mi ser Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo sigue ministrando Derrama poder Que yo sigo cantando Y glorificando Al Dios de Israel Y celebrar a Cristo, celebrar Vencedores somos en Jesús En la cruz nos dio la libertad Resucitó Resucitó Jesús ¡Aleluya! ¡Vamos a celebrar que nuestra hermosa fiesta celestial! ¡Aleluya! 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 Gracias.